Bueno señores, ya ustedes saben lo que está aconteciendo con este tema de la familia de Emily. Ayer el señor Procurador General de la República llamó a esta familia a la cordura. ¿Por qué? Parece que el señor Genaro está recibiendo algunas asesorías que están dañando el caso. Lo tienen para ese loco, al don y todas esas cosas. Y el señor Procurador, en unas atenciones que mucha gente le puso, porque necesitamos garantizar la vida de doña Dargisa, llamó ayer a sus oficinas para aclararle a Genaro que doña Dargisa y sus otros hijos que le quedan tienen la protección del Estado Dominicano. Y que Opperman iba a seguir en el caso. ¿Qué pasa? Porque el señor Genaro está medio sublevado. Porque el Procurador Fiscal de San Francisco de Macorís le dijo que quitara a Opperman como abogado para quitarle la visita periódica que tiene por andar con un arma de fuego ilegal. Y por eso parece que he presionado, alguna estrategia hay detrás de todo eso. Don Genaro, que está envalentonado, que ya no es ese hombre humilde que nosotros conocimos, que andaba con un polonche de bambao y todo eso, hoy anda con marca de gorras y todo eso, con una tacoma prestada, con una tacoma prestada y siendo asesorado por una mujer que es una artista a nivel internacional y le dice todo lo que tiene que hacer. Esta señora maneja sus redes sociales y le está diciendo todo lo que tiene que hacer. Esto ha traído un ingrediente no muy favorable para la tranquilidad de su familia. Sentimos que las hormonas del señor Genaro están desarborotadas y se sienten envalentonados. Y por eso... ¿Cómo es? El nivelito tiene la novia nueva, mujer nueva. Según lo que dice él mismo, él tiene un afel, se dice que es una, la que está asesorando, la que está asesorando dice que es otra, pero la que siempre está moviendo en todo eso es a ella. Ella dice que tiene un cáncer terminal, pero usted la ve en los videos muertes risas y dicele, Genaro, baila, Genaro, 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 tira para acá, Genaro, tira para allá. Entonces, el procurador agarró y puso claro a Genaro. Claro a Genaro y le dijo que Opperman sigue en el caso. Lo que no sé, qué es lo que pasa con el fiscal. ¿Por qué mete en presión psicológica, se reúne con Genaro a solas con él para que retirara la querella? Y retirara, no, retirara, como abogado, detrás de una vez apareció un abogadito por ahí. Entonces, por eso el procurador, en atención a muchas informaciones que tiene el procurador, llama al señor Genaro para ponerlo claro. ¿Qué pasa? Ya Genaro se tranquiliza y las cosas se van de nuevo poniendo donde tiene que estar. Genaro, por eso tenemos un video de la señora, que yo en todo estoy bailando, señores, en todo yo estoy bailando. Así que vamos a poner los videos donde hay una música que dice, Genaro, canta Genaro. Entonces, esa es la que tiene cáncer, la que está manipulando todo esto. Genaro, ya tenemos una investigación a esa señora, a la señora Evelyn, para saber qué pito toca en este tema. Tengo muchas informaciones, pero hasta que no la confirme, no la podemos tirar hacia afuera para estar seguros de lo que estamos hablando. En todo el mundo, ya usted dice a familia tranquila, es un tema que se ha vuelto nacional. Emily es un tema nacional e internacional. En México hablan de Emily, en España hablan de Emily. Entonces, nosotros lo que queremos es justicia. Nosotros no queremos show business, nosotros no queremos views, digo yo, pero lo que queremos es justicia. Y por eso es que estamos detrás de este caso. Y ahora, Evelyn, ya tú sabes que estamos para ti, linda. Vamos a poner el videíto donde está ella, Genaro, baila, Genaro. Y después otro video donde ella dice que ella una ha hecho ño 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 ño. Vamos a ver, señores. Cántalo, Genaro. Cántalo. Que diga lo que hicieron, ven. Cántalo. Cántalo. Epa. Aquí hay mucha curva. Aquí hay mucha curva. Vamos, vamos. Entonces, queremos saber qué pito toca esta señora en este tema. Ella sale diciendo otras declaraciones. Gracias, farándula de Chimes, señores, que toda esta información fue observada por Malón, Malón, mi canchanchan, Panaforo, un internacional, señores, que tiene en par a las redes sociales. Vamos a ver lo que ella dice, porque ahí menciona a la pobre toda, ¿era usted? Sí. La pobre infeliz. Yo, Yolanda, la pejendeja. Porque ellos creen que yo tengo familia. Yo. Hasta, hasta, hasta cosas me quiere demandar, hasta Genaro. Ni que ahora le dicen Genaro Kardashian. Genaro Kardashian. La gente del diablo. Vamos a ver, señores, lo que dice esta señora de lo que ella hace con Genaro. Porque Genaro está recibiendo sus asesorías, su forma de vestir y todo. Vamos a ver. Yo estoy bien triste, bien triste. Y me gustaría hablar contigo para, como tú dices que al vino vino al pan pan, me gusta eso de ti. Entonces, yo quiero hablar con prueba y base. Y te quiero dar la información. Ahí te, por eso te envié todo lo que te he enviado. Yo no tengo por qué hablar mentira. Ni de Ada, ni de Genaro. Ellos dos son gente buena. Que ellos tienen sus problemas. Eso son cosas de ellos. Uno no se puede estar metiendo en eso. Pero yo no puedo permitir que estén pisoteando a Genaro sabiendo yo que esa gipeta no es de él. Y que lo único que ha hecho es ayudarme. Viendo que yo estoy enferma. Mira, a veces yo no tengo ni comida. Genaro viene y me cocina. Genaro viene y me limpia. Y eso me duele que lo estén hablando así de él. Él no es malo. Él será mujeriego. Toda esa cosa. Pero Genaro no es una persona mala. Otra cosa malo. ¿Qué le llama? Bueno, señores. Ya ustedes ven, Genaro viene y le cocina. Genaro, Genaro abandona. Según lo que dice Genaro, abandona su casa. Abandona todo eso por atenderla a ella porque Genaro es buenísimo. La baña. La baña y todo eso. Y Genaro, y Genaro. Pero el bidón va largo. Ya lo vamos a poner. Vamos a poner otro. Vamos a poner otro. Donde le preguntan al señor Genaro si es verdad que él tiene. Por mi amigo Malón también. Que si él tiene. Y eso es lo que estamos discutiendo. Nosotros no queremos que este tema se salga de donde tiene que estar. Y es la familia unida. El país unido para que aquí se haga justicia. Y no sé de dónde aparece esta señora que dicen que es una gran artista internacional. Aquí con este caso. Y manipulando porque ella dice que ella que maneja redes, que ella la que hace todo. Le abrió Facebook, le tira las fotos, hace los videos. ¿Lo viste bien? Ella va a ir a la cocina y la baña. No sé, de ahí de bañar no sé, Dorca. Usted es abogada y yo no quiero, usted sabe. ¿Usted es abogada que dijo ahí? Usted sabe. Pero nada, vamos a una pausa mejor. Vamos a una pausa.